Música Perdóname que sea una mujer de poca fe Pero es que yo creo que el mundo, lo que te decía antes Hay tantos intereses que yo digo, de verdad ellos pueden hacer algo por la causa venezolana Es decir, ¿cuántos años tenemos advirtiéndole al mundo que esto se iba a poner así como está hoy? Oye, ya han dejado pasar y se han desentendido y han seguido haciendo negocios con el gobierno Entonces uno dice, ¿realmente al mundo, a quienes están sentados, como decíamos ahora en el aire acondicionado ¿Le importa lo que padecen sus pueblos? Lo importante es que nos importe primero a nosotros, a los venezolanos Si ahí no pasa nada, no va a pasar nada en ningún lado Entonces la lucha es nuestra Indudablemente que requiere el concurso internacional Pero entendiendo que el foco, el punto está allá Y yo soy de los que creen que hay un proceso político irreversible de cambio en Venezuela Y cuando eso ocurre, eso va a permear en todos lados Incluso en el escenario internacional Y esos cambios van a venir, porque son inevitables Son inevitables Así que lo que hay que tener que es perseverancia Y como dice tu camisa, el que se cansa pierde Entonces no hay razón para cansarse en este momento Muy bien Carlos, muchísimas gracias de verdad No solamente por invitarnos a esta cobertura Donde estamos seguros que en Venezuela no hay canal que esté transmitiendo esto Y mucho menos en vivo como lo estamos haciendo nosotros Y sobre todo gracias por entregar ese pedazo de ti Ese pedazo de ser humano Ese pedazo de padre a nosotros, a los venezolanos De verdad que sí Gracias a ustedes más bien por estar acá Y por hacer este espacio y ese esfuerzo Todos tenemos algo que aportar en esta lucha Ustedes tienen un rol, nosotros tenemos otro rol Pero sumado vamos a llegar más lejos Y ese es el espíritu de esta lucha Así que gracias a ustedes más bien de dar esta cobertura Y de abrirle una ventana de democracia a Venezuela Gracias Carlos Bueno, nosotros vamos a estar aquí acompañando a los venezolanos Quienes no se han ido de esta protesta Que es universal Porque aquí hay gente de todos los lugares del planeta Pero además de eso Después vamos a estar haciendo otro recorrido por la ciudad Así es, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda Vamos a hacer un recorrido por la ciudad Porque esta ciudad no solamente está celebrando Lo que anualmente se hace en ese edificio que está al fondo Que es la Asamblea Anual de las Naciones Unidas Esta es una ciudad que no duerme Esta es una ciudad que no descansa Esta es una ciudad de espectáculo Esta es una ciudad de asuntos políticos De contraste, ¿no? Esta es una ciudad de contraste Así es Por eso es la capital del mundo Así es Bueno, y estamos en la capital del mundo Ojalá que el mundo Desde aquí, desde su capital Nos preste atención Así es Entienda lo que estamos pasando Pero yo creo que este tipo de manifestaciones Fíjate que estaba hablando yo ahora con Con una pakistaní Y entonces me decía Me decían Bueno, ¿y dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y yo le decía a Venezuela ¡Ah, Venezuela! Antes éramos No sé, pensaría ¿Dónde es eso? No, preguntaba Pensaba que si era África Cuando tú decías que era de Venezuela Te decías ¿En qué parte de México queda eso? Un África Había gente que te pensaba que era en África Ahora ya no Gracias a la globalización Gracias a Internet Gracias a Venezuelano.tv El mundo entero Sabe quiénes somos Y qué es lo que queremos Y nosotros queremos hacer un reconocimiento A todo el equipo que nos acompaña No solamente aquí en Nueva York Sino a quienes están a cargo De la transmisión Allá en nuestro control central En la ciudad de Miami Alejandro Rodríguez A Miguel Barrera A Rafael Párraga Aquí está con nosotros Luis Párraga Está con Ahora sí no me voy a equivocar Alejandro Arevalo El señor José Hernández El señor José Hernández Que nos ha servido Pero espérate Y en Caracas Y en Miami Está todo nuestro equipo El señor Miguel Barrera El señor Rafael Párraga ¿Qué más que más? Rafael Párraga Alejandro Rodríguez Y todo esto que nosotros Estamos transmitiendo Para ustedes en vivo Ustedes lo van a ver En un resumen Que nuestro equipo de prensa Que ya está fajado trabajando Va a preparar Para nuestra emisión de las 6 Y nuestra emisión de las 8 Para el de costa a costa De esta noche Que es de 7 a 8 de la noche Como siempre lo hacemos Van a ver las mejores entrevistas Y esos trabajos Que vamos a ir haciendo Durante esta tarde Así es Y si se perdieron pedazos De la protesta También los pueden seguir A través de nuestras redes sociales En Instagram El Venezolano TV Tiene un resumen buenísimo En fotos y en video Y también nos pueden seguir En el Twitter En el Venezolano TV En el Venezolano News Bueno estamos en todas partes En todas partes Estamos en todas partes También pueden seguir A la joven Angola A través de Arroba Carla Angola Y al muchachito Aquí de Margarita Acosta Carlos Arroba Acosta Carlos En Twitter Y arroba Acosta Carlos TV En Instagram Yo soy la misma En los dos lados Carla Angola Es que cuando yo pueda buscar Un día estaba ocupado Estaba ocupado Tu nombre Tu propio nombre Mi nombre ya lo tenía ocupado Me pasa así con la página web Me pide que 5 mil dólares Y yo no muchachito Quédate con eso Quédate con ese nombre No hay problema Quédate con eso ¿Qué hacemos entonces? Conversamos con la gente Vamos a conversar con la gente Vamos a hacer una cosa Dígame Gran aprendizaje No consigue eso Cuando tú hablas con Rosa Dice simple y llanamente No dice Yo quiero que castiguen A los que mataron a mi hija No Yo quiero democracia Para mi país Yo quiero que los estudiantes No salgan a protestar Porque no tienen futuro Que los hijos De los que los atacaron O que esos chamos Porque muchos de los efectivos De la Guardia Nacional Tenían 22 La misma edad De esta muchacha Tenían la misma edad Ya decía Yo no quiero que ellos Pasen por lo mismo Yo quisiera que ellos No, primero No les sembraran No les enseñaran Que eso es lo correcto Y en segundo lugar Que en el futuro Si ellos quieren salir A protestar No corren Con la misma suerte Que mi hija Oye Eso es lo que a uno Le renueva la fe En Venezuela Vamos a acercar Esperate que Carlos Vecchio Aquí se está tomando Aquí Carlos Vecchio Se está sacando fotografía Vamos a acercarnos ¿Dónde se les sigue a ustedes? ¿Dónde se les sigue a ustedes? ¿Por qué? No nos va a preguntar eso Porque yo sé No sé No, ahora te veo Ustedes nos pueden ver En todo el mundo En triple En www.elvenezolano.tv No, yo no Tiene internet Pero no lo sabía Es la televisión del futuro, señor ¿Qué es lo inteligente ahí? Tiene su smartphone Préstamelo ahí Préstamelo ahí Préstamelo ahí Ya, en vivo Ya, en vivo Yo siempre la admiré a ustedes En televisión y todo Ya está grabando Estamos en vivo Yo tengo 44 años acá Ajín Mi mamá está aquí Que no se pierde una Pero ahora está en Florida Pero ya no se pierde Ya de aquí no nos vamos Si, ciudadano Todos nos vamos Mi hija ha nacido aquí Sí Mi hija ha nacido aquí Estoy esperando la menor Y ella sabe más de Venezuela Ha nacido aquí Que muchos venezolanos Eso es un gran trabajo suyo Y por ahí viene en camino Ya me he llamado varias veces Ella es educadora Graduada de psicóloga Y está en camino ya Llegué en cualquier minuto Eso es patria Eso es hacer patria Esa es la venezolana Pues así debe ser Esta es la aplicación Se llama El Venezolano La bajas gratis La aplicación Y ahí puedes ver la televisión El Venezolano Mira y tú sabes Que me acaba de decir Tiene 44 años aquí Dice Pero yo los veía Ustedes en Globovisión ¿Estás viendo? Claro Yo seguí en Globovisión Todo el tiempo Yo me imagino Que no ve eso No Claro que si Veo TV Venezuela Que es lo que se ve aquí Y el Venezolano.tv Ahora Venezuela Y no solamente eso En mi casa también Y en lo que le diga A mi mamá Que esta noticia Que ustedes están ahí Olvídate Que ella es fanática Van a crecer los fans Ay Dios mío Que emoción Bueno muchas gracias Muchas gracias Y todo pues Estoy solamente emocionado Que se vio a Venezuela Y que salgamos esto pronto Pero Va a quedar algo bien claro Este paso Que nos ha pasado Es para que Hay una Venezuela limpia Una elección verdad Una elección limpia Y una Venezuela limpia De corrupción Porque los gobiernos Que se monte ahora Tiene que ser un gobierno Que el pueblo Va a estar siguiendo Lo detrás de eso Sí señor Esto es el ejemplo Esto ha servido Para limpiar Todos los errores Del pasado Este es el broche Que cerra todo esto Con el favor de Dios Espero que sea así Gracias ¿Cuál es tu nombre? Omar Alcalá Gracias señora Más Gracias a ustedes Ya sabes el venezolano Métase ahí Pues baje la aplicación ¿Sabes que estaba pensando? Adelante mi amor Por favor Mi nombre es María Alejandra Y quiero hacer un llamado A todos los venezolanos En el exterior Y dentro de Venezuela Que somos un grupo De personas en resistencia Para que día a día Se enteren de las noticias En Venezuela Ya que están sancionados Todos los medios de comunicación En nuestro país Aquellas personas Que tengan celos Pueden bajarlo Y poner Caracas ciegas Ahí diariamente Tenemos al doctor Marquina Que nos habla diariamente Por ese celo Y así todos los venezolanos Se enteran diariamente De lo que sucede En nuestro país Mira pero yo me voy a poner celosa Si tú no ves el venezolano.tv Claro que lo veo Mi amor Claro que lo veo Y muy orgullosa de ti Porque estás acá también Con nosotras en resistencia Gracias a ti mi amor Por la protesta Mira vamos a seguir Entonces vamos a avanzar Yo decía que viendo Este poco de gente Me acuerdo que en el programa De anoche Yo mostré una foto De un periodista Del canal oficialista Que tenía El titular de la nota Era Pueblo neoyorquino Apoya a Nicolás Maduro Y entonces Y eso Si 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 estaba El periodista bóricastellano Y se veía una gente Con una pancarta Pero eran como tres pelagatos Cuando pasamos la foto Behind the scene Habían los tres pelagatos Y dos más Y el señor Ahora yo quiero que Nuestro camarógrafo Luis Párraga Enseñe Los pelagatos Que tenemos nosotros aquí Que todos vinieron Porque quiso A mi no me pagaron Y además Ya hay un entido Que se fue Porque la protesta Era hasta las tres Pero fíjate Que bello eso Duro pero hermoso Como concepto Ok Es durísimo Yo te iba a comentar algo Tú sabes que Ajá Ah que se quiere sacar Una foto Vamos a sacarnos La foto Y con el señor Mira aquí están viendo Ustedes un señor Pero el selfie Lo tiene que hacer El revés señor Ajá Tiene que volver El selfie transmitivo En vivo por televisión Bueno ajá Aquí está El selfie Vámonos Ajá Eeeh Otro selfie Por allá Así Mira que honor El primer selfie Que se tome el señor Yo creo que este El primer selfie Transmitivo en vivo Yo también creo Gracias Muchas gracias Bueno ajá Yo a veces me pongo a preguntar Me pongo a pensar ¿No? Ese tiene que estar ahí ¿Qué les estará diciendo? Capaz que es lo mismo Es lo mismo en su contexto Pero fíjate que de este lado Están con el zapato Pegándole a la foto Exactamente Aquí este hombre por lo menos habla Y no le pega a nadie Oye no le pega a nadie ¿Verdad? Se quiere decir que Pero dentro de todo Pero dentro de todo Pegarle un zapato A un cartel No es tan agresivo Tampoco Además que entiendo Que en la cultura musulmana Lanzar un zapato Es una de las Una de las mayores ofensas Es una protesta realmente dura Y señor Pero mira Y lo están abrazando Lo están Yo quiero comentar además La señora que conversaba contigo A la que hiciste referencia Una señora musulmana evidentemente Pero no estaba Con la indumentaria Que usualmente Porque había unas que sí Y ella no Exacto Entonces hay una lucha De algunas mujeres Que están pidiendo pues Que si bien Respetan la normativa De carácter Todas las que viven aquí Exacto Pero Respetan la normativa De carácter religioso Pero no esa cosa Fundamentalista Casi inquisidora Que vive en ella Entonces ver a esa mujer Que no tenía nada en la cabeza Que no tenía su cabeza cubierta Que estaba vestida Como cualquier occidental Pegándole gritos a un hombre Más que se sentía Como liberada Así es Liberada Porque claro Ella está en contra Del grupo que está enfrente Y además le batuqueaba la mano Y le decía Como que aquí sí te puedo decir Lo que pienso Y con la cara destapada Y vestida como estoy vestida Entonces es eso Lo que uno de pronto Tiene que respetar Y admirar de este país Porque este es un territorio libre Un territorio donde Quienes odian a este país Porque esos señores Que va a mostrar a continuación Nuestra cámara Están en contra del país De este país Los señores han quemado Banderas norteamericanas En sus plazas Y están utilizando Esta plaza Para protestar Imagínate tú Así es el mundo Este mundo de contraste Como tuvieron a definir Mira vamos a ir para allá atrás Claro vale Vamos a caminar Hola Vamos a caminar hacia acá Ajá Vamos a acercarnos Aquí a la bandera Aquí le está sacando Una fotito Mire ¿De dónde viene usted? De Maracaibo De Maracaibo Soy de Maracaibo Vivo en Virginia Aquí luchando Por mi país Porque Venezuela Está en mi corazón Y estoy con ellos Ay que bueno Es decir que usted Atendió el llamado De los venezolanos En el extranjero Para venir a protestar El día de hoy Bus nos vinimos En autobús ¿Cuántos se vinieron de allí? Nosotros éramos seis Pero salieron otros A las cuatro de la mañana Franito Mire y aquí Aquí está su familia ¿Está con su familia? Ay Vine con amigos Con amigos ¿Y tú de dónde vien? Yo vivo aquí ¿Estás aquí? ¿Dónde eres? ¿De qué parte de Caracol? De Venezuela De La Carlota De La Carlota ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Nueva York? Diez años Diez años Vine antes de que empezara el desastre mayor La verdad me duele mucho Hablo con mi papá casi todos los días ¿Tiene tu familia allá? Sí, mi papá Yo vivo acá con mi mamá Ahí tienes esa cámara Donde seguro te están viendo Miles y miles de venezolanos Dile lo que se siente Comparte con ellos lo que se siente Ser un venezolano en el exilio Que desde el exilio Lucha por la libertad y la democracia De su país Bueno Tengo diez años aquí en Estados Unidos La verdad no ha sido fácil Desde que llegué Extraño mucho a mis amigos La amistad aquí es difícil Solidarizarla como lo hice en mi país Pero La vida te lleva a un destino Y el destino mío Si es Estados Unidos A pesar de tantos obstáculos Sin embargo Me duele mucho Lo que está pasando en mi país Y desde afuera Aporto un granito de arena En protestas O siendo una Una ciudadana mejor Para que vean que en Venezuela Sí se puede Sí se puede hacer algo Y aquí estoy representando a mi país Porque lo amo A pesar de que este es mi otro Segundo país Las lágrimas es algo Oye vale Que no le falta ninguno De los testimonios Que hemos escuchado Al día de hoy De todos los De todos los venezolanos Frotan lágrimas Cuanto se sufre Por no estar en la tierra ¿Verdad? Tú sabes que aquí no me queda más Que fusilarme una frase Del poeta Rubén Blades En su canción que dice La patria es un sentimiento Sí señor Definitivamente es así Y aquí Claro mi amor No puedes tomar las fotos Que tú quieres Otra foto en vivo Y aquí está el señor Acosta También con sus lagrimones También Bueno yo creo que no nos queda otra Que decirles que Continúen conectados A la señal del venezolano TV Vamos a estar durante esta tarde Transmitiendo En vivo Son las 2.53 minutos De la tarde hora del este En los de Estados Unidos Despide Carla Bueno pues nos despedimos No nos despedimos No nos despedimos Por ahora De esta transmisión En vivo Desde Nueva York Pero vamos a estar Durante todo el día Haciendo contactos Y vamos a recorrer la ciudad A pesar de estar un poco así Como intimidados Por el tema de la alerta naranja Pero vamos a seguirla caminando Además con la esperanza De seguirnos encontrando Venezolanos por aquí Que cosa más preciosa Trabajar así ¿Verdad? Porque esto no es un trabajo La verdad es que ha sido Como Como un regalo ¿Verdad? Ha sido un regalo Ha sido una bendición Esta transmisión Para todos los que hemos trabajado Un regalo para nosotros Que hemos querido compartir Con todos ustedes Así es Así que bueno Sabemos que Están oyendo de fondo Nuestro himno nacional Y con eso Los vamos a dejar Hasta pronto ¡Gracias! 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 Pero bueno, eso es una cosa del en vivo Se atraviesan en Caracas, no se van a atravesar en Nueva York Exacto, además que este es el país de la libertad, no le puedes decir nada Él tiene libertad de transitar por allí Y ahí va una pareja también que se va a atravesar, pero no, lo impedimos a tiempo No, ellos nos vieron y dijeron, no, nos vamos a atravesar Exactamente, bueno, el caso es que estuvimos allí en la protesta Acompañando a los venezolanos a un grupo bien nutrido, ¿verdad? De venezolanos quienes vinieron de distintos puntos de los Estados Unidos Incluso desde Venezuela, vinieron a protestar Algunos porque han recién llegado, bueno, producto de esta estampida Lamentablemente empujada por el gobierno de muchos compatriotas hacia el extranjero Pero hay varias cosas interesantes Allí estábamos en medio de una protesta universal Estaban los paquistaníes, estaban los palestinos, los haitianos Estaban... Chinos Los chinos Las mujeres, de hecho, su protesta era una clase de tai chi De tai chi Carla se puso a cantar tai chi, tai no No, no fue así No, Carla, no Y estábamos los venezolanos en medio, nos metían como uno Estábamos como el jamón del sangre Un carril, sí, como un carril Estábamos en el medio de la cuestión Puede ser otro Sí, no, los paquistaníes Y bueno, en estos días se calla, entraron a golpes Pero bueno, estábamos allí Y nos hemos dado cuenta que el mundo En muchos de sus rincones Protesta por las mismas razones Por los derechos humanos Por la violación de los derechos humanos Y por la libertad Pero estábamos allí Y nos preguntábamos Bueno, entonces venimos aquí a protestar en las Naciones Unidas Y estos líderes políticos, entre comillas, están adentro en su aire acondicionado Discutiendo qué van a hacer con nuestras vidas Y los pueblos, los ciudadanos que son Este, es la esencia de la sociedad Estaba afuera en el sol Bajo el sol inclemente Y también estos vientos que son fríos Sobre todo ahora en esta época de otoño Fíjate, en el contraste de esta ciudad Y bueno, así es la vida Así es la vida de injusta Las decisiones de los países se toman así Pocos deciden por la mayoría Ahora, las verdaderas peticiones estaban en la calle Y la gente no estaba pidiendo nada de extraordinario Ni los venezolanos, ni los paquistaníes, ni los chinos Ni ninguno de los que estaban allí en representación de sus países ¿Qué estaban pidiendo? Libertad, es el derecho humano fundamental con el que todos nacemos Estaban pidiendo respeto a los derechos humanos Es una cosa... Ahí va el otro, vamos a contarlo, ya van dos Ya van dos Han solicitado respeto de quienes dirigen Porque yo creo que es por eso que no nos escuchan Porque están pidiendo respeto de quienes dirigen los países Exactamente Respeto a los derechos humanos Respeto a la libertad Respeto a la libertad de presión Así es Pero además hay algo interesante En la zona donde nos encontrábamos Donde se estaba desarrollando esta sesión ordinaria de la ONU Hoy hablando del tema del Consejo de Seguridad Justamente la petición de Nicolás Maduro De ingresar al Consejo de Seguridad Fíjense que esa zona, esa plaza Llevaba el nombre del primer líder de la ONU Y ahí va el tercero, ya van tres Y este tiene camisa roja además Ah, que tupe Bueno, el caso es Yo creo que lo hizo a propósito Sí, ¿verdad? Me da la impresión ¿Será que sí, chico? Mira, está va muerto de la risa ahí Sí, está bien Se me va a atravesar Va muerto de la risa el hombre este Ajá, bueno, el caso es que en la plaza donde nos encontrábamos Donde se estaban desarrollando todas las protestas Lleva el nombre del primer presidente de la ONU ¿Cómo se llama la torre donde...? ¿Cómo se llama el primer presidente de la ONU? El secretario general de la ONU, el presidente Gad Halverson Gad Halverson Él es suizo, ¿verdad? Sueco 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 Y él murió en un accidente de helicóptero Pero además de eso, estábamos recordando que Venezuela fue fundadora de la organización De las Naciones Unidas De los 60 y tantos primeros países que firmaron la primera declaración de la ONU Estaba Venezuela con caraxiólogo de representantes Carra Pérez Carraxiólogo Y Manuel Pérez Guerrero Ahí estaban Entonces, claro, tú te pones a ver y es como que la hipocresía Bueno, no, quizás en ese momento el país era distinto, sí sabemos que era otro Cuánto lo extrañamos que también hasta con sus defectos y con sus tropiezos y con sus obstáculos Pero sí, esas promesas que hacen las naciones y que como cambian por partido, cambian las tendencias políticas en el gobierno No son capaces de seguir la herencia que dejan los anteriores Oye, si tú ves que tu antecesor tuvo algunos aciertos Oye, manténlos, no tengas esa mezquindad de decir No, él lo hizo todo mal y yo lo voy a rehacer para refundar el país ¿Por qué no agarramos el trabajo que ya se adelantó? Entonces, si no, ¿para qué los países tienen historia? ¿Para qué el mundo tiene historia? Es que además pasa, chicas, que es que los pueblos le caminan por encima a los gobiernos Los pueblos le caminan por encima a los gobiernos en cuanto a necesidades Los pueblos le caminan por encima a los gobiernos en cuanto a exigencia Y los gobiernos, cuando les interesa, mantienen las formas Y cuando no les interesa, entonces se escudan en un tema de soberanía En un tema de la no intervención Y pareciera que estamos jugando a la antipolítica con esto Y no es así Lo que estamos jugando es que la política ya no es solo para los políticos Exactamente La política tiene que ser hecha a través de la gerencia pública Escuchando, con la voz en el piso Con el babida en tierra, escuchando lo que dicen los ciudadanos Porque si eso fuera así, un lugar como este, donde están representadas 193 naciones No se llenara cada año de gente que protesta por las mismas razones en los mismos sitios Sí, vale, porque además en eso, tú sabes que ellos establecen una especie de decreto Y por supuesto que hacen una agenda de discusión de temas globales Este año fue el cambio climático El cambio climático ¿Y cuántas veces no han discutido el cambio climático? Y la verdad es que las naciones desarrolladas son las primeras que violan eso Eso me hace recordar como cuando las mises ¿Qué pides? La paz para el mundo La paz para el mundo, sí, una cosa así como abstracta O sea, ¿de qué es la reunión este año? ¿Del cambio climático? Ya, sí, para ponerle un nombre a ritmo Y el año que viene se puede llamar la conferencia verde Para que todos hablen de la ecología y la cosa Entonces, claro, no llegas, haces temas tan amplios y tan abstractos Que no terminas decidiendo, concretando nada Nada que realmente se ejecute, que se vuelva una realidad para las naciones del mundo Entonces uno siente que es como una habladera de tú sabes qué Así es ¿Qué está pasando en este momento? Está pasando en este momento que el mundo está en crisis Existe una organización terrorista denominada Estado Islámico o ISIS Como le dicen en inglés Tiene amenazado al mundo entero De hecho, en esta ciudad en la que nos encontramos Amanecimos hoy en alerta naranja Sí, hay policías en cada rincón, en cada esquina Ambulancia, hay calles cerradas Los hoteles donde se están quedando estos mandatarios Que vinieron a la organización de las Naciones Unidas Están súper resguardados Están, bueno, ahí no entra nadie De hecho, hay, este ¿Cómo se llama esto? Detector de metales Justamente en las entradas de los lobbies Está todo, en el Gran Central Estábamos allí ahorita en la estación central Y estaba lleno de policías Incluso de marines Así es, estaban los marines ahí ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, eso, eso es una amenaza global del terrorismo No contra Estados Unidos Contra los países que aman la paz Contra los países desarrollados ¿Y qué está sucediendo? Lo que Francia atacó Con la coalición liderada por Estados Unidos Inmediatamente agarraron un rey en francés Y lo decapitaron en internet Nada más en el día de ayer Y lo presentamos nosotros en nuestro noticiero Se produjo una masacre 300 ciudadanos kurdos Y eso generó una estampida De ciudadanos kurdos Que parten de Silvia Es decir, hay cosas Tanto o más importantes O por lo menos más urgentes Que el cambio climático Pero en la reunión de Naciones Unidas Violación a los derechos humanos El terrorismo Lo que pasa es que nadie quiere mojarse La gente quiere cruzar el pantano Sin mojarse los pantalones Exactamente Nada más que uno siente que a veces Toman decisiones de manera tardía Porque yo entiendo que debe ser muy complicado Para el líder de una nación Este... Sí, tomar una decisión como esa, ¿sabes? Porque siempre mueren inocentes Y siempre... Donde están los malvados Y donde están los criminales No viven aislados Ojalá vivieran en islas Pero no viven en islas Viven rodeados de civiles e inocentes Carla, nos dice Luis Que nos queda un minuto Ajá, nos queda un minuto Nosotros hemos estado Para El Venezolano TV Transmitiendo el único canal Que ha transmitido en vivo Durante toda la jornada Imagínate tú Desde que conversamos esta mañana La agenda con Carlos Vecchio Hasta este momento En que nos encontramos En la biblioteca pública de Nueva York Desde que llegamos A las 4 de la mañana al hotel Así es Al aeropuerto Al aeropuerto Para venirnos para acá Ha sido una experiencia Bien interesante La verdad es que Una ciudad amenazada Tiene un comportamiento Totalmente diferente Así es Yo creo que ya el neoyorquino Está acostumbrado a la amenaza Lamentablemente Lamentablemente Después de lo que pasó El 11 de septiembre No es que te acostumbres Porque eso sería muy terrible ¿No? Llegar a esa conclusión Pero sí es como que Bueno Tenemos que continuar Con la vida ¿No? Y tú los ves Y andan en sus bicicletas Y los policías alrededor Y pendientes de todo Pero el neoyorquino Sigue su vida Y el mundo sigue adelante Pero el mundo Se ha convertido En un lugar muy feo En un mundo muy feo Para vivir Siento que los problemas Son globales Son universales La maldad parece que reina Parece que quiere ganar la batalla Pero yo no me resigno A que nosotros los soñadores Por la paz Hablando de estos temas abstractos Que no me parece nada abstracto Yo creo que la paz Siempre debe ser una apuesta La paz siempre Es la mejor decisión El amor es siempre La mejor decisión Y es una decisión Las naciones del mundo Deben tomar esa decisión Y los ciudadanos Llamando al jefe Usted sigue hablando Llamando al jefe Ay, no puede ser Dígame, dígame, dígame ¿Y qué le estás diciendo? No, yo quiero escuchar Esa conversación ¿Qué dice? Uy, dime Era Miguel Barrera No puede ser Será para que le devolvamos el pase Está listo Ah, porque tenemos que irnos Bueno, amigos Vamos a regresar entonces El pase a los estudios Ustedes van a estar Durante la jornada O lo que queda de jornada Viendo un poco todo Lo que ha sido Nuestra transmisión Durante el día Y queremos agradecer A Luis Párraga A Alejandro Alvelo No, mentiras Y al señor José Hernández Y al señor José Hernández Carla Angola Luis Párraga Quien les habla Carlos Acote Estuvimos transmitiendo para ustedes Esto es el Venezolano TV Televisión hecha por venezolanos Para venezolanos ¡Gracias!